Seres de luz, este signo tiene un corazón de oro, a pesar de que le cueste mostrarlo y se esconda abajo su coraza. Este signo es Scorpio. El nombre Scorpio es como el papel fotográfico, da una buena impresión. Y aunque a veces le gusta mostrarse rudo, es muy sensible por dentro. Una combinación única para la fotografía. Al rígido Scorpio le gusta mostrarse rudo, violento, impenetrable, pero por dentro su corazón vale oro. ¿Sí o no? ¡Eso, Scorpio! ¡Muy bien! ¡Espectacular, sensible Scorpio! Vamos a ver qué te depara el futuro. Esto es muy especial, apasionado Scorpio. Los NDE tan separados indican que se apartará ese manto gris que te cubrirá por días. Correrán mejores aires pronto y podrás sacar tu luz interior. Aunque ten mucho cuidado con la sobreexposición. No querrás quemar tus fotos. Tu diafragma de la suerte, 1.4. Hasta un siguiente plano astral. ¡Coconeón llega a tu ciudad! El Cocomóvil estará paseando por toda Latinoamérica haciendo lecturas fotománticas a todos los fotógrafos. ¡Gratis! ¡Estate atento! ¿Quieres que Coco llegue a tu barrio? Comenta con el hashtag Coco. ¡Ilumíname con tu canon! Fotománticos. No se olviden de dejar un comentario, ponerle like al video y suscribirse al canal para recibir su dosis de... Plano Astral. Mucha luz para sus días.